5 pesos el minuto Entonces lo que usted vino fue a A lavar su conciencia Un minuto Después le digo cuento Escobar Escobar los está descubriendo Y Escobar me agarró Y de todas maneras También tengo El acta de honores que usted Me otorgó por Por mis servicios Prestados a la alcaldía Que dentro de poco va Va a ser ese largo viaje Del que tanto habla Pero su actitud Me conmueve Es para chicos No, 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 no No, no, no Quítese Quítese que lo puedo Quítese hombre No más Rafael Es una orden del consejo Y como tal Hay que respetarla María Mercedes Nos deja solos un momento La sombra del deseo sobre mí No cumplía Gabriela El chance Es una ciencia matemática La suerte no existe La suerte hay que buscarla El día que fui a verla Solo quería Saludarla Y darle el sentido pésame Pero en ningún momento Fui a pedir ayuda Y mucho menos casa Yo ya le comenté Ya le dije Hay que tener usted otra vez Con los problemas de fe María María O es que usted a mí Definitivamente No me quiere creer Dígamelo Bueno, mi hijita ¿Y qué pasó? ¿Usted no va a comer? Camilo ya viene en camino Me llamó mi tía Y me dijo que había salido En la flota para San Roque A mediodía Yo sabía, María Yo se lo había dicho a usted Mire, mija Eso es lo de mí ¿Ya llegó? Está en el colegio ¿Y qué está haciendo En el colegio? María ¿A usted no le parece Muy extraño Que ese muchacho En vez de venir para la casa Haya cogido derecho Para el colegio? Deme la oportunidad De hablar con él Yo lo único que le pido Es que confíe en mí, María No le ponga tanto problema A esto, María Es muy complicado Es muy difícil de entender Que yo quiera hablar Con Camilo a solas A ver, mi hijo Yo creo entender Por lo que usted está pasando Hace muchos años Yo viví algo parecido Y me imagino Que eso es lo que Le está sucediendo a usted Sí, mi hijo Fue una época Muy complicada para mí Yo reaccioné Con rabia Con incredulidad Casi con odio Pues ella está Muy ansiosa Quiere verlo Camilo se quedó En el colegio No La preparé yo mismo Pues yo me di cuenta Que usted no tenía Ganas de cocinar Además hice Mi mejor esfuerzo Niña No me los vaya a rechazar ¿Sí? ¿Qué dijo el joven? ¿Qué dijo? ¿Dónde está? Lo sabía, María Lo sabía Yo tenía ese presentimiento Ninguna palabra de esto, Camilo Yo lo veo igual Bueno, mi hijo ¿Y qué se va a poner a hacer? Bueno, bueno, bueno Ya Dejemos la discusión Siéntese, María ¿Qué dijo el joven? ¿Qué dijo el joven? Bueno, pues lleno de colegio Se va a poner a hacer Cuando tiene buena Imagínese Gracias.